Y hoy a las 6 de la tarde se estrena Liarla Pardo, la periodista Cristina Pardo. Enseguida la dramática imagen del sufrimiento de un maratoniano y la brillante actuación de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la capital aragonesa. Muy buenas tardes, hasta 6 metros de altura lleva el río Ebro a su paso por Zaragoza. El exceso de caudal ha provocado numerosas incidencias y toda precaución es poca para evitar sustos. Uno de los países de Francia contra el armamento químico sirio transcurre sin reacciones. El misión cumplida de Donald Trump quedó ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. 20.000 personas se han reunido esta mañana en el centro de Valencia para participar en una de las citas gastronómicas más esperadas del año. Tasta Arroz celebra su tercera edición. Restaurantes de prestigio ofrecen arroces a precios populares. En los deportes una imagen tremenda en un maratón, Oscar. Durísima esa imagen que ha provocado un... El Ebro roza ahora mismo los 6 metros de altura a su paso por la capital aragonesa. El desbordamiento ha obligado al desalojo preventivo de algunos vecinos, una residencia de ancianos y... Las comunicaciones por carreteras están viendo afectadas por las inundaciones en Zaragoza y cortadas al menos 12 vías. La lluvia y los... El independentismo sale a la calle para pedir la libertad de los políticos encarcelados. Han participado los principales líderes de los partidos que hoy no han querido hablar de la formación de un futuro gobierno en el que no acaban de ponerse de acuerdo. Susana Peña, en lo que sí parecen coincidir, el PSOE mira a Ciudadanos y el Partido Naranja presiona al PP para que busque ya un sustituto de cifuentes. Hoy su portavoz en la Asamblea ha sido muy claro. En 2015 los niños son considerados por ley víctimas de la violencia de género cuando la sufren. Y las cifras asustan tanto como las de los adultos. Verán, en los últimos cinco años, 23 menores han muerto y 185 han quedado huérfanos. Y son centenares de miles los que soportan situaciones de violencia en sus casas. El 64% de los hijos de mujeres maltratadas han sufrido ellos también maltrato. Es el caso de la joven que van a conocer, Patricia, casi toda una vida padeciendo la violencia de su padre. Un centenar de artistas, bote de pintura en mano, están transformando las calles de este popular barrio en una galería de arte al aire libre. Vamos a ver cómo está quedando.